¿Qué tal? Soy Marco Viejo, soy el responsable de los portátiles profesionales en HP y vengo a traeros el primer Ultrabook profesional que tenemos en HP en el mercado, se llama HP Folio 13. Es un portátil en 13,3 pulgadas, como veis sigue la filosofía de Ultrabook en cuanto a fino y ligero, son 18 milímetros de grosor en toda su superficie y escasamente 1,5 kilos. Entre las conectividades destacamos la conexión de LAN RJ45, una salida para monitor externo por HDMI, un puerto USB 3.0 y un lector de tarjetas multiformato en este lateral. En este otro lateral tenemos un puerto USB 2.0 y la conexión para altavoces y micrófono para hacer videoconferencia. Cuando abrimos el equipo vemos que los materiales que se han utilizado es aluminio en toda la superficie, lo cual le da una robustez y una durabilidad bastante dura, bastante larga. Y una de las principales características de los Ultrabook, concretamente de este modelo, es la rapidez con la que conseguimos arrancar el sistema operativo y estar trabajando. En este caso, escasamente 15 segundos desde apagado podemos estar trabajando con el equipo. También podéis ver que lleva una webcam incorporada. El teclado es retroiluminado, con lo cual podemos trabajar con el equipo bajo bajas condiciones de luminosidad y el tamaño del touchpad que también es bastante grande. Además tiene una tecnología que se llama HP Image Touchpad, con lo cual podemos hacer gestos directamente sobre el touchpad para ampliar o reducir imágenes que estén en la pantalla. Podemos hacer scroll tanto horizontal como vertical con gestos de dos dedos sobre el touchpad. Novedoso también es el sistema de ventilación que se llama HP CoolSense y que lo que permite es asegurar que el equipo nunca va a estar caliente, va a disipar el calor de una forma muy eficiente y va a permitirnos trabajar con el equipo incluso sobre las propias rodillas. También una de las características más destacables de este equipo es la duración de la batería. Estaríamos hablando de 9 horas y media de duración, con lo cual tenemos asegurada nuestra jornada laboral sin necesidad de llevar con nosotros una fuente de alimentación externa o un cargador de la batería. Con lo cual es un kilo y medio de peso todo el día trabajando con nuestro equipo, con total conectividad. En este caso, la conectividad a las redes sería de manera inalámbrica o bien con la toma de RJ45, aunque tenemos previsto sacar modelos al mercado hacia octubre o noviembre de este año con 3G integrado.